¿Ustedes se acuerdan de ese glorioso Mundial de México 86, en donde Diego Armando Maradona y la selección argentina se coronó campeona de ese Mundial? Bueno, antes no iba a ser México 86, iba a ser el Mundial de Colombia de 1986. Aquí la historia fallida de este Mundial. La historia comenzó mucho antes, en febrero de 1973, cuando una comisión de la FIFA visitó a Colombia para ver las condiciones del país. El presidente de la época, Misael Pastrana Borrero, los recibió en casa del gobierno y les organizó una gaza. Un personaje fue clave para la consecución de la sede. Alfonso Señor Quevedo, cabeza visible del fútbol colombiano por entonces y con muy buena consideración por parte de la FIFA, era amigo personal de Sir Stanley Rose, por entonces el presidente de la FIFA. Señor logró convencer a la FIFA y el 9 de junio de 1974, se anunció que Colombia organizaría la Copa del Mundo de 1986. La iniciativa tuvo inicialmente el respaldo del recién elegido presidente, Alfonso López Michelsen. Sin embargo, en esos cuatro años, no hubo ningún avance al respecto. El sucesor de López Michelsen, Julio César Turbay Ayala, tomó dos acciones. Creó la Corporación Colombia en 1986 para recaudar fondos del sector privado y en campaña prometió la construcción del Estadio Metropolitano de Marranquilla. El 7 de diciembre de 1979 se puso la primera piedra del escenario. Pero el tema no era suficiente y las exigencias de la FIFA también eran muy, pero que muy grandes. Dos estadios con capacidad mínima de 40.000 personas para la primera fase, otros cuatro para 60.000 espectadores y dos estadios más que pudieron recibir 80.000 fanáticos. Hoy todavía no existen. Además, se ordenaba la instalación de una torre de comunicación en Bogotá, el congelamiento de las tarifas hoteleras para los miembros de la FIFA a partir del 1 de enero de 1986 y la construcción de aeropuertos con capacidad de recibir aviones tipo jet. Ya para la época del anuncio en el Estadio Santiago Bernabéu, las dudas alrededor del Mundial eran cada vez más grandes. León Londoño Tamayo, que sucedió a senior en la presidencia de la Federación Colombiana, aseguraba tener 97 empresas dispuestas a aportar el dinero para hacer el torneo. De hecho, la contraportada del álbum de Panini del Mundial de 1982, hecho en España, incluía un anuncio del grupo Cran Colombiana y el Banco de Colombia, anunciando el apoyo al torneo de 1986. El 25 de octubre de 1982, en una locución televisada, el presidente Belisario Betancourt Cuartas anunció la renuncia a organizar el Mundial, calificando extravagancias las peticiones de FIFA. El Mundial de fútbol de 1986 no se hará en Colombia. Previa consulta democrática, como ya lo he hecho, sobre cuáles son nuestras necesidades reales. En este caso, no se cumplió la regla de oro, consistente en que el Mundial debería servir a Colombia, y no Colombia al servicio de la multinacional del Mundial. Aquí tenemos muchas otras cosas que hacer, y no hay ni siquiera tiempo para atender las extravagancias de la FIFA y de sus socios. Y García Márquez nos compensa totalmente lo que perdamos de vitrina con el Mundial de fútbol. Senior, el que había conseguido la sede, se lamentó. Colombia es un país enano, al que no le quedan bien las cosas grandes. Y la empresa de realizar el Mundial es un compromiso muy grande. Yo quería para Colombia algo de ese aporte, y Colombia me falló. Nunca antes, ni tan pocos después, un país renunció a la sede de un Mundial. La selección colombiana ni siquiera logró clasificar a la Copa del Mundo de 1986. Fue eliminada por Paraguay en un repechaje, y México tuvo la segunda Copa del Mundo en su país. Y el único recuerdo de Colombia en 1986 son muchos avisos de prensa, y la cita que se puso en las tribunas del Bernabéu, y que nunca se cumplió. Aquí les conté la historia del Mundial fallido Colombia 1986. Déjenme en las cajas de comentarios qué más cosas quieren que suba en el canal. Denle like si les gustó, suscríbanse al canal, y también compártanlo a todos sus amigos. También no olviden seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, y en nuestro Instagram, donde subimos contenido todos los días, yo me despido, adiós.